Música Solamente las comidas que nosotros le dábamos era una sopa, entonces ella después que comía, ella vomitaba, y después le pegó fiebre, entonces le dije a la esposa, le dije, ¿qué tenemos que hacer? Si no vamos a llevar a la llana, a ver qué, qué posibilidad hay allá. Entonces ellos empezaron a pesar. Cuando nosotros hablamos de desnutrición aguda, es esa condición de un niño y una niña que no tiene una ganancia de peso adecuado para su crecimiento, para su estatura. Esa población más susceptible es la que nos viene a engrosar esos indicadores tan altos que estamos viendo como son los casos de desnutrición, y desafortunadamente aquellos casos que se complican y que requieren un manejo más institucional y que no alcanzan a llegar a ese servicio de salud, son los casos que se reportan como las mortalidades de los niños menores de 5 años asociados a la desnutrición. Atendemos y estabilizamos al niño, pero el niño debe seguir con una etapa de seguimiento y devolverlo al entorno. Es un riesgo porque vuelve a condiciones desfavorables, mientras que no hayan estrategias que permitan que ese niño vuelva a un entorno favorable, pues no vamos a tener sostenibilidad con la nutrición en el departamento. Si un niño está desnutrido, se supone que su sistema inmunológico no está presto para poder combatir otro tipo de enfermedades como son la malaria, como son el dengue, como son la leishmaniasis, etc. Si yo consigo 10 mil, 15 mil pesos, yo tengo que hacer lo primero, pienso, para mis hijos, porque yo tengo, son nueve niños, de ese mío personal, con mi esposa, y yo y con mi esposa somos 11, vivimos en esta casita que estamos. Entonces, ese 10 mil pesos a mí no me alcanza para yo comprar a todo para esos niños, para yo darle el desayuno y almuerzo y la cena. María Alexandra es captada aquí en la IPS, quien lo está atendiendo, identifica que la niña tiene un riesgo de desnutrición y no la notifica. Básicamente lo que hacemos es caracterizar a la familia, mirar cuáles son sus dificultades, sus patrones de alimentación. Sabemos que la mayoría de los niños que llegan con desnutrición son niños Sikwani y por eso toda la estrategia de educación está adaptada a esta etnia. Entregamos un suplemento a base de lípidos en pequeñas cantidades. Son seis meses de atención hasta lograr que este niño recupere y mantenga su estado nutricional. Desde que empezó a darme ese sobrecito, gracias a Dios que la niña se levantó, porque tiene un año con cuatro meses, y eso es lo que quiero, y gracias a Dios que me están apoyando en mi segracimiento. Cuando nosotros dejamos capacidad instalada en el territorio, sea en la institución o en la comunidad, podemos asegurar que eso que nosotros estamos trabajando con ellos aquí en el territorio puede quedarse asegurando que esas prácticas cotidianas que ellos tienen estén mediadas por los mejores conocimientos para que ese estado de nutrición de los niños y las niñas realmente sea el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!